Hola muy buenas yo soy Javi de la tienda Más Músculo en Tenerife y hoy os traigo un pequeño vídeo donde daremos una respuesta rápida y sencilla a una serie de preguntas que me habéis hecho por las redes sociales. Así que sin más, ¡vamos allá! ¿Momento del día en que tomas la creatina? La creatina es un suplemento de carga, así que va a ser un tanto indiferente en el momento del día en el que la tomes, pero preferiblemente yo optaría por añadirla en el post-entreno. ¿Creatina o proteína? Creatina, la considero mucho más importante la creatina que la proteína, la cual la puedes obtener de cualquier otra fuente de alimentos, ya sea la carne, el huevo, el pescado, cualquiera, sin más. ¿Volumen o intensidad de entreno? Preferiblemente yo diría intensidad de entrenamiento. Al final si realizas mucho volumen pero no le añades la intensidad suficiente, no estás haciendo nada a mi modo de verlo. ¿Termogénico o CLA? Optaría prácticamente por el CLA. El termogénico tiene su cabida siempre y cuando sepa cuándo y cómo utilizarlo, pero me quedo con el CLA sin duda. ¿Comprarías un precursor de testosterona o te ahorrarías el dinero? Me ahorraría el dinero. No creo que sea necesario ni que sus beneficios sean tan grandes como para desembolsar lo que suelen costar, así que me ahorro la pasta. ¿Qué tipo de zapatillas usarías en el gimnasio? Siempre optaría por unas zapatillas planas porque va a provocar muchísima mayor firmeza y estabilidad respecto a las típicas zapatillas de running que solemos ver en los gimnasios. ¿Entrenas todos los días? Personalmente entreno todos los días, pero no es lo que suelo recomendar. Yo recomendaría al menos que se dejara un día de descanso, entendido siempre, el descanso activo, claro. No apalancarte en el sofá. ¿Hay un intermitente? Sí, siempre y cuando te resulte cómodo y sea algo que te cree adherencia. Si es algo que no vas a poder realizar durante muchísimo tiempo, no lo hagas. De igual manera, si no es algo que se adapte a tu vida, te resulta aportoso, no lo hagas. O sea, si te crea adherencia, hazlo. Si no, pues adiós. ¿Vito Vest o Viz? Sería como elegir este papá y mamá, así que ambas. O sea, no me quedo ni con una ni con otra. Cada una tiene mejores productos, peores respecto a la otra, así que las dos. Las dos me parecen muy, muy buenas. ¿BCA o esenciales? Esenciales, sin duda. Sí que he sido fiel defensor en su momento de los BCA, sobre todo los BCA y la glutamina, pero de un tiempo a ahora me quedo sin ninguna duda con los esenciales. Y si me permiten hacer un inciso, me quedo con los jefes de vitores, sin duda. Pues bueno, espero que os haya servido este vídeo. Ha sido un vídeo más cortito de lo habitual, pero al menos han sido respuestas, como dije al principio, claras, sencillas y, como me gusta decir a mí, cortitas y al pie. Así que sin más, os espero en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.